El equipo de la CUP 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 Para uno tener el apoyo es muy lindo tengo la suerte de que me pasa prácticamente a todo lado que voy y soy un buen agradecido por él Bueno, al final en estas partes del campo es una parte para para jugarte ¡Qué buen toque! Puede buscar el disparo Se va con una picardía tremenda ¡Dentro al área! ¡Y remata! ¡SISO! 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 Que lo venimos haciendo, llevamos muchos partidos jugados y ahora creemos siempre de la misma manera como se pueden continuar. El fútbol es mi mayor pañón y mi mayor alegría. Todo lo que soy, todo lo que tengo, el fútbol y todo el fútbol para mí es todo. ¡Qué maravilla de Ronaldinho Galchón! Mira, o sea que así está súper bien. Mucha felicidad y sobre todo cuando se gana, como decía recién, es un partido marcado, partido especial, es donde platicamos todo. Vocación de disparo, Judo Messi acaba de demostrar por qué está en el campo. ¡Gol! 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 ¡Gol!